Este, vamos a platicar de Laura Zapata porque nos comparte cuánto extraña a su mamá, la señora Yolanda Miranda, hace casi ocho años de su muerte. Hace casi ocho años, Laura Zapata enfrentó la pérdida de su madre. Laura comentó a hoy que aunque no la cuidó como debía, la extraña y entiende que la dejara desde muy pequeña con su abuela Doña Eva Mange por miedo a los prejuicios. Yo entiendo perfectamente a mi mamá, mi mamá era muy joven cuando me tuvo, era una jovencita. Tener una hija a los 17, 18 años, donde siempre las jóvenes eran señaladas, entonces fue una mujer valiente. No creo que los hijos tengamos derecho de señalar a nuestros padres por ciertas actitudes. La actriz nos dijo que nunca juzgó a su madre e incluso entiende hoy en día el porqué de sus acciones. Con mi madre cuando era muy chica, que era que yo no viví con ella, que fue un dolor muy grande para mí durante mucho tiempo, que a lo lejos me dolía. Ahora que soy un adulto, que soy mamá, que mis hijos ya no están conmigo, que están haciendo su vida, ahora lo veo de lejos y digo, fue un regalo para mí, que me dio en vida. En temas laborales, Laura Zapata encabeza un grupo de actores que han evidenciado un posible fraude en la Asociación Nacional de Intérpretes, además de malos manejos por parte de Mario Casillas. ¿Quién podría estar evitando que se compita por la dirigencia? No quisiera nombrarlo como guerra, porque somos compañeros y siempre nos vamos a ver. Solamente estoy en una contienda como planilla para ser los que reemplacemos al actual comité. Para hoy, Ernesto, buitra.